Bueno, vamos a seguir con las jornadas. Ahora vamos a hacer una mesa-coloquio para hablar sobre algo que siempre nos encontramos los que estamos aquí y nuestros clientes, que es Odoo Version Community vs. Enterprise. Para ello contamos con José de la Andoo. Con Alex de Kubik, Bernardo de Nanobytes. ¿Qué me falta? Disculpad. Nacho de Domatis y Pedro de Tegnativa. Gracias. Gracias. Bueno, como vamos siempre con el tiempo, como todo, vamos a regular un poquito este coloquio para que podamos hablar todos, nos dé tiempo y seguir con las ponencias. Entonces, mi compañera Ania os irá avisando un poco del tiempo que os queda. Tenéis más o menos un minuto de intervención y cuando falten unos segundos os avisamos. ¿De acuerdo? Bien, ¿de qué vamos a hablar en este coloquio? Pues sabéis casi todos los que estáis aquí, si no los que sean nuevos en este mundo de Odoo, Odoo dispone de dos versiones, versión Community y versión Enterprise. La Community es la que empezó hace muchos más años. Y Enterprise, que son licencias de pago, que empezó, ya no recuerdo, ahora como seis años o siete, quizás, un poco más. Es la versión 9. Y, bueno, conviven las dos, el fabricante sigue manteniendo las dos versiones, pero esto genera muchas dudas de funcionalidad, de precios y demás, y hemos creído conveniente compartirlo aquí con todos y establecer un poco ese coloquio. Entonces, vamos a empezar. Voy, pues no os importa el orden, ¿no? Venga, pues, Álex, tú que estás más cerca, y te veo que te lo estás preparando ahora. Estaba mirando lo que me envió ayer. Yo sé a las 9 y media de la noche. No nos ha dado mucho tiempo. No nos ha dado tiempo, no, ya. Allí estaría durmiendo. O sea que... Bueno, pues, sí, la pregunta primera es, hablando de funcionalidad, ¿cuáles son las principales diferencias para ti entre versión Community e Enterprise? Bueno, primero de todo, me gustaría decir que somos unos privilegiados por el hecho de estar en el sector tecnológico en una época de incertidumbre, ¿no? Y además, por otro lado, pues, tener la opción de trabajar con una herramienta que tiene, pues, esas dos versiones, ¿no? Una versión soportada por una comunidad inmensa y, a la par, otra versión con la garantía de una empresa que es un unicornio y que está haciendo el trabajo bien hecho, ¿no? Por tanto, a mí me parece que las soluciones son compatibles, ¿vale? Entonces, ¿qué funcionalidades? Bueno, esto, si buscáis en Google, ¿no? Enterprise versus Community, os aparecerán ahí las diferencias que hay entre las dos versiones, ¿no? Por ahí está la solución. Me has pillado, no me ha dado tiempo de prepararme la siguiente pregunta. Bernardo, pues, por orden, intenta crear un poco de polémica. Yo creo que Alex no... Para mí, bueno, lo primero, gracias a todo el mundo, ¿no? Yo resumiría en una. Hay una diferencia para mí muy grande entre uno y otro, y es estudio, sin más. Nos permite ir mucho, mucho, mucho más rápido en los proyectos y no tener que estar haciendo desarrollo para cosas pequeñitas. Yo sé que el estudio es muy polémico. Mucha gente dice, joder, es que eso es una... Bueno, pues, a nosotros no funciona, no funciona muy bien. Y para mí esa es una de las principales diferencias funcionales. Luego está el tema de servicios y tal, pero, funcionalmente hablando, estudio. Nos reduce muchísimo tiempo, tanto en prototipado como en puesta en producción. ¿Explica lo que es? Igual no lo sabe todo el mundo, ¿no? ¿No sabemos qué es estudio? Sí, hombre, yo creo que todo el mundo sabe lo que es estudio, ¿no? En Odoo Enterprise. Odoo Studio es una herramienta de Enterprise. Creo que hay alguna solución para community, creo, pero no lo sé, de terceros y tal, que lo que permite es agregar campos, vistas, modelos en tiempo real. Muy sencillo, muy fácil y muy user-friendly. Al principio es verdad que fallaba como la escopeta en la feria y que el código que sacaba era malo. O sea, ahora falla menos, pero el código sigue siendo regular, por lo que me dicen, tirando malo. Pero, bueno, al final es un tema de necesidad, tiempo y ajuste de precio-mercado, ¿no? Con lo cual, para mí, es un punto muy a favor de Enterprise que no tiene nativamente community. Gracias, Bernardo. José, pensando un poco en gente que no conoce tanto la aplicación, realmente, ¿tú qué piensas y qué diferencia, aparte del estudio que comentaba Bernardo, qué funcionalidad sí que sea importante destacarías en una versión o en otra? Bueno, yo diría que el Enterprise, una de las funcionalidades interesantes que tiene, es la app nativa, que está tanto en Android como en iOS, y es algo que permite, bueno, pues al final un acceso más ágil que desde lo que es el navegador, ¿no? Si estás fuera de la oficina, con el móvil, obviamente puedes acceder vía web, pero una app te da otra agilidad, ¿no? Esa es una cuestión interesante. Lo del estudio, también, yo lo valoro bastante, aunque nosotros sí lo utilizamos, pero básicamente en el prototipo. Luego, realmente, o sea, casi todo, luego ya lo hacemos por, lo probamos como módulo, una vez que el prototipo lo valida el cliente, le gusta, pero la verdad es que avanzamos muy rápido en el prototipo, le enseñamos al cliente la solución funcionando, hecha, pues en un rato, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y el mismo funcional puede hacer ese prototipo, se lo enseña y normalmente esa herramienta en nuestra empresa la utilizan los funcionales, no los técnicos, ¿no? Y luego, si parte del código que genera el estudio los desarrolladores lo pueden aprovechar para ir un poco más rápido, pues fenomenal. Pero sí que es verdad que el código que genera es un poco así. Y luego, pues tiene algunas cuestiones más. O sea, en la parte contable tiene mejoras y luego hay algunos módulos, por ejemplo, de calidad y, bueno, algún otro que sí que están solo en lo que es la parte enterprise, que, bueno, eso ya depende del proyecto, ¿no? Entonces, nosotros en los proyectos, al final, damos a elegir al cliente, vemos un poco las necesidades que tienen, si esas necesidades, alguna necesidad crítica pasa por algo que es exclusivo de enterprise, se lo recomendamos, ¿no? Porque si no, tenemos que hacer un desarrollo que muchas veces no compensa el coste del enterprise, ¿no? Y luego, bueno, tiene una serie de servicios añadidos. Yo, bueno, eso ya hablaremos un poco más adelante, ¿no? Pero en la parte de funcionalidad, básicamente, lo crítico sería esto. Muy bien, gracias. Nacho, puedes hablar también en línea de lo que estamos comentando, pero, bueno, por introducirte alguna cuestión más. ¿Ves alguna diferencia por sector de empresa o tipo de empresa que sea más aplicable community o enterprise? ¿En cuanto a cliente o en cuanto a implantador? No, en cuanto al sector de la empresa, del cliente, sí. No especialmente. Yo creo que tiene, en realidad, más que ver con el implantador, la elección... Gracias, Pedro. Creo que tiene más que ver con la elección del implantador. Y, bueno, sobre todo definir lo que es... Que yo creo que esto es importante hacerlo, lo que es enterprise, lo que es community. Para mí, enterprise es... Todos los módulos y las funcionalidades que Odoo ofrece en su Odoo SH, sin más. Para ellos, community es todo lo que ellos liberan, pero yo entiendo community como toda la parte libre de Odoo, más todos los desarrollos comunitarios de OCA y la experiencia del implantador. Entonces, funcionalmente, para mí es mucho más amplio y más completo todo el ecosistema de Odoo, community, más OCA. Y, relativo a la verticalización o a los sectores, creo que esto ya tiene más que ver con el propio partner, la experiencia en consultoría, desarrollos y conocimiento de los sectores, que con un community o un enterprise. Muy bien, gracias, Nacho. Pedro, además del tema de sectores o tipología de cliente, si quieres hablar también del tamaño de cliente, es decir, usuario... Yo venía a hablar de mi libro. Pedro firmará los libros a la salida. No, nada, a ver, yo cuando planteamos esto, lo que me ponía es el decir, a ver, como implantador de Odoo, ¿qué me puede tener cuenta como community? Implantar community o implantar enterprise. Pero también como cliente, según la casuística, ¿qué me puede tener cuenta? Que me implante en community o que me implante en enterprise. Entonces, en torno a la funcionalidad, fuera de entrar de que si esto lo tiene, esto no lo tiene, y está claro que Odoo está metiendo un IMAX de tremendo y una inversión tremenda a mejorar el producto y eso va a una parte de enterprise. Yo no me centraría tanto en ese factor, de decir, tiene calidad, tiene tal, tiene cual, como en lo que supone poner enterprise como producto. Y es el hecho de que se está colocando unas aplicaciones propietarias con licencia cerrada y que además supone que en el momento en el que se deje de pagar la suscripción, tienes que quitar esas funcionalidades. Entonces, creo que ese es un factor bastante importante a tener en cuenta y que, claro, de manera práctica y por cómo técnicamente está hecho, estás perdiendo también tus datos. Porque al final, si tú desinstalas un módulo, en cuanto, ahí ya sabéis, te quita columnas, te quita tablas, etc. Entonces, eso supone lo que el Richard Stallman diría a un candado digital, que es un factor importante sobre la adopción. No hablemos de enterprise, sino de la parte de producto de enterprise. Y creo que eso es de funcionalidad lo que yo destacaría. Has hablado de tu libro, muy bien. Dime. Que has hablado de tu libro, muy bien. Eso está bien, porque por eso tenemos distintas opiniones aquí en la mesa y está bueno que las comentamos. Hay tiempo también de comentar cualquier intervención antes de algún compañero, si queréis. Quería aportar sobre lo que decía Pedro, que no es un camino sin retorno. Yo creo que hay clientes que se pueden sentir atrapados por el contrato enterprise, por el motivo que sea, sobre todo financiero, pero hay camino de vuelta. Es decir, creo que hay implantadores, perdón, como Pedro, que podría transformar una enterprise en una community sin que el cliente perdiera datos ni tuviera que cerrar la empresa, por no tener un ERP. Efectivamente, al final existe un camino de salida, pero que supone el pasar por esa transición y obviamente los que somos más community buscamos ese camino porque es parte también de nuestra estrategia a otros niveles. Pero bueno, cuando no siempre entra en la ecuación un implantador, sino que está Odu-SA con su servicio, Odu-online, etc., pues es el factor a tener en cuenta y que existe también en otros sistemas SAS y demás que adolecen del mismo problema. Gracias. Alex, querías contar. No, es que tenemos un ejemplo nosotros porque nos pasó una vez, solo en una ocasión, un cliente nuestro por dificultades financieras quiso cambiar de enterprise a community y el proceso fue muy sencillo. O sea, no creo que esa cárcel sea tan importante, desde mi punto de vista y con una única experiencia que hemos tenido. Depende mucho, perdón, de la cantidad de datos calculados que tenga de funcionalidades enterprise. Y a nosotros lo que nos ha pasado es el polémico Odu-estudio. Los que habéis trabajado con código de Odu-estudio sabéis que es muy complicado de migrar entre versiones, incluso para Odu-SA. Y de sanear. Entonces, entiendo que nosotros tenemos algún cliente enterprise y honestamente creo que si quitaran enterprise no pasaría absolutamente nada. Es casi una capa de servicios que deciden pagar Odu porque están muy contentos con el producto, pero seguramente haya clientes que tengan rental, que tengan productos o módulos exclusivos de enterprise y que ahí quizás estén un poquito más atrapados que la experiencia vuestra. Sí, tanto como cuando haces una actualización de versión. Bernardo, ¿querías comentar algo también? Al final, nosotros diferimos bastante en ese aspecto. O sea, al final hay un tema de los clientes quieren un tercero por detrás o en nuestra experiencia quieren un tercero por detrás. Algunos clientes o muchos clientes vienen buscándonos para proyectos muy grandes que hacerlo en un enterprise, verdad, que vemos que no aporta. Entonces, bueno, pues usamos un community y vale, perfecto, desarrollamos a medida para el cliente y tenemos algún caso de uso. Pero en general el cliente nuestro no quiere ir solo con un partner. O sea, quiere tener el fabricante detrás, de alguna manera. Y ahí, bueno, eso da conversación a una conversación y una discusión bastante profunda de los servicios, el equipo de venta directa o el equipo de venta partner, el ruido que se hace, etcétera, etcétera. Pero en mi opinión es un tema de dos caras de una moneda, ¿no? O sea, hay clientes que mentalmente no quieren ese modelo de negocio. Es más, tenemos muchos clientes, community, que ha venido, se ha cambiado de enterprise porque se han quedado secuestrados con su partner o con su no partner. Porque también tenemos el problema de que cualquiera se pone a tocar un community sin ser socio de Odu o sin ser socio de Odu o sin tener un mínimo de formación o conocimiento y van por libre. Entonces, bueno, al final, en nuestra experiencia, los clientes pequeñitos buscan rapidez, buscan atención, buscan poder moverse bien y confían en que Odu de esa capa y ese respaldo. Entonces, bueno, diferentes caras de una misma moneda. Gracias, Bernardo. Vale, vamos a seguir hablando de algún punto más de las diferencias, aunque los vamos tocando ya. Otro punto a tratar sería el tema del precio. Entonces, si os parece, vamos a empezar ahora por Pedro. ¿Qué opinión te merecen los precios que tiene Enterprise? Por recordar, Enterprise son licencias de pago y Community no se paga por usuario. Vale, pues la verdad es que Odu, además, a partir del último cambio que hizo en esta versión, cogiendo un precio único por usuario para todas las aplicaciones, es un precio muy atractivo y que, obviamente, comparado con otros sistemas del mercado, está resultando, pues, totalmente demoledor y se están tirando de los pelos. Lo que yo aportaría aquí también desde ese punto de vista de decir, cuando me planteo ponerlo como cliente, como implantador, es cómo escala ese precio. Y es que el problema de la medición por número de usuarios es que el precio va escalando peor cuanto más va creciendo los usuarios. Y, claro, el hecho de que una pyme de un tamaño razonable, que el propio Odu-SA enfoca Odu como un RP para las pymes, está bien. Pero empresas que van teniendo cierto tamaño, el gasto empieza a ser bastante considerable. Entonces, claro, ahí ya también entra en mi forma de, en mis métricas de decir, no es algo proporcional lo que pagas de lo que obtienes. Y otra de las cosas es que pagando la licencia Enterprise, también en este tipo de clientes, no tienes suficiente. Porque la funcionalidad, aunque va siendo cada vez más, aunque va aportando mucho más, necesitas otra capa, como es la de los fantásticos módulos SOCA que tenemos y cualquier otra cosa, que hace que no entre dentro de ese precio único tasado por usuarios. Y necesitas algo más que va aportando a esa ecuación del precio y te hace desbordarse. Entonces, otras fórmulas con Community en las que se hace otra forma de valoración de eso, o por funcionalidad, módulos, etcétera, consigues un equilibrio mejor en un precio fijo y estable. Gracias. Nacho, ¿qué te parece el precio que había antes, el que hay ahora, que has supuesto ahora en el nuevo sistema? Le voy a pasar la patata a Alex porque, sinceramente, las tarifas de precios de Odoo, nosotros estamos especializados en Odoo Community y creo que ha cambiado como en seis o siete años, como seis o siete veces. Sé que la última actualización es bastante atractiva. Honestamente, el precio de Odoo Enterprise me parece súper razonable. Creo que es algo que casi todas las empresas se pueden permitir o se deben permitir y a nosotros no es lo que nos ha condicionado, digamos, a implantar Community. No tiene nada que ver con el precio y, además, me parece bien lógico y razonable que vendan su producto, que lo moneticen, que sigan creciendo, incluso que los partners tengáis un margen de esas licencias. Bueno, nosotros en Cubic no únicamente implantamos Enterprise. De hecho, creo que tenemos más o menos la mitad de usuarios en Enterprise y la mitad de usuarios en Community. Respecto a los precios, yo creo que fue una muy buena jugada la que hicieron en octubre. Al principio me asusté un poco porque subía el precio por usuario de una forma importante. Creo que está en, igual me equivoco, pero 17, 80 el primer año y 22, 40 a partir del segundo. Pero el cambio era que a partir de entonces podías utilizar todas las apps. Antes se cobraba por app y por usuario. Todos vosotros ya lo conocéis. Entonces, esto lo que ha generado es que las empresas pequeñas se digitalicen más y nos den más negocio porque necesitan más apps, no las pagan. Y, en cambio, las empresas que tienen muchos usuarios, que normalmente son más grandes y tienen más ingresos, paguen más. Aún así, teniendo un precio que me parece muy competitivo porque al final 20 euros por usuario de un RP, pues, no sé, yo a nivel de usuario utilizo 8 horas al día. Y pagar 20 euros por ese trabajo a mí me parece un regalo. Gracias, Álex. José, ¿te has preparado? Venga, dime lo que sea. ¿Qué crees que aporta, aparte de saber que el precio, que estamos hablando del precio de Enterprise, qué crees que aporta la fórmula Enterprise respecto a Community en cuanto, no sé, a garantías o servicios que aporte el fabricante? Bueno, yo creo que la diferencia principal, una vez que pagas el Enterprise, hemos estado hablando de que el coste, es un coste que hay que planteárselo y que efectivamente tiene su evolución, ha mejorado el precio. Ahora, antes se calculaba así, ahora también el cálculo, si os fijáis, 268 euros al año entre 12 meses y eso, entre los días que trabajas, viene a ser un euro al día por trabajador. Es un café de máquina al día. Entonces, bueno, planteado así, pues, bueno, tampoco es algo que pueda rechinar mucho, ¿no? Y a cambio, Odoo te da una serie de, bueno, acceso a una serie de funcionalidad que de la otra manera no tienes. Creo que es importante decir, puntualizando un poco, que en una implantación, si tienes Enterprise, también puedes añadir toda la capa de Community que te interese, con lo cual, bueno, por ejemplo, tienes un módulo de calidad, en Enterprise tienes un módulo de calidad y en Community tienes otro. Pues, eliges cual quieres. Si vas en Enterprise, lo lógico es que utilices el de Odoo. Entonces, hay módulos adicionales. Esta, como decía antes, es la app nativa y tal. Y una cosa que creo que es interesante, que, bueno, que en la comunidad tenemos otra iniciativa, pero que también es muy importante, es la garantía de migraciones sucesivas versiones, ¿no? O sea, dentro de lo que es el coste del Enterprise, Odoo te garantiza migrar tu base de datos a la siguiente versión, ¿no? Sin coste adicional. En la realidad, ¿qué pasa? Que, claro, te migra lo que es la parte estándar de Odoo y todo el resto de temas de Oca y tal, pues, eso tienes que currar el partner, ¿no? Pero sí que es verdad que en migraciones un poco complejas, o que suban varias versiones y tal, ellos lo tienen muy trillado y lo mismo que hace unos años aquello generaba problemas y también a ellos les costaba mucho migrar, ahora van bastante mejor, ¿no? Eso por un lado. Y luego, pues, tienes el contacto. Una de las cuestiones por las que, enlazando con lo que comentó antes Bernardo, hay muchos clientes a los que les gusta saber que tienen independencia del partner, ¿no? Saben que en España estamos 100 partners, 200, a nivel mundial no sé cuántos y tal, y que si el servicio de su partner actual no le funciona, tiene la posibilidad, sea más fácil o más difícil, pero tiene la posibilidad de cambiarse, ¿no? Entonces, si tiene enterprise, ellos consideran que la propia compañía les puede ayudar en eso, en esa transición, y es verdad, y además es que es así. Entonces, en ese sentido, los clientes yo creo que se sienten un poco más libres, no libres de ODSH, porque a esos sí que tienen que mandar su contrato, pero un poco más libres del enterprise o tienen una segunda opinión, ¿no? Cuando hay algún problema y tal, pues, pueden contactar con su manager y les daban una segunda opinión y decían, oye, pues, efectivamente, o sea, el problema es de ODSH, el problema es de tu partner, el problema es de no sé qué, bueno, ahí hay una, yo creo que es interesante. Una garantía. Muy bien. Disculpa, ¿puedo replicar alguna cosilla? Sí, un segundo. Interviene Bernardo, porque así igual le puedes replicar a los dos. Un segundo. Bernardo, siendo que, por lo que comentabas, principalmente instaláis enterprise, ¿has tenido muchos problemas con aquellas empresas que utilizan muchos usuarios en fábrica o en almacén y no tienen un uso tan intenso? No, no, la verdad es que no, y tenemos implementaciones bastante gordas. A nivel usuario, si sumara, quizás estarían 50-50, como dice Alex, pero porque tenemos una muy gorda de community que solo esas son más de 2.000 usuarios. Entonces, un poco trampa, ¿no? No, no he encontrado esa reticencia. De hecho, todo lo contrario. Yo tengo muy buenos amigos CEOs y hablando con ellos al principio, en el 2015 o 2016, que están en diferentes empresas, sobre todo en el sector de ingeniería y fabricación, que nos movemos mucho, y no los contrataban en Odoo hace cinco años. Nunca. Y siempre contrataban SAP. Y SAP es una mierda, todos lo sabemos. Yo vengo del mundo SAP, ¿eh? Y SAP B1 tiene sus deficiencias. Pero es que a nadie despiden por que salga mal una implementación de SAP B1. Pues con Odoo también pasa un poco lo mismo. Ellos quieren el respaldo, o sea, quieren para el cliente, quieren pagar. Pues oye, pues págame, perfecto. Y quieres esa funcionalidad, y quieres el soporte del fabricante, y quieres poder moverte alegremente. Entre comillas, porque si luego estás fuera de Odoo SH, ha habido casos sonados hace poco donde había bloqueo por parte del partner y una mala praxis, y al final, bueno, pues ha tenido cierta repercusión, ¿no? El coste de lo que le cuesta al cliente para mí no es una ecuación, es una barrera. Es decir, o te lo puedes permitir o no te lo puedes permitir. Y si tienes 400 empleados o tienes 500 empleados, pues muy bien. O sea, realmente, cuando tienes una empresa con 500 empleados, pagar 250 pavos más al año por cada empleado que tienes no es crítico. No es una barrera crítica de, joder, me voy a arruinar. No. Si estás en un momento de 300 empleados y no te puedes permitir ese dinero, pues tienes un verdadero problema en la empresa, ¿no? Entonces, es un tema mental, aparte de que funcionalmente va por delante y tiene mucho más aporte y tiene tal, que luego le podemos meter la capa de OCA, como he dicho sea, aunque le podemos hacer desarrollos, podemos hacer todo. El kit fundamental está en el soporte por parte del fabricante en los upgrades de versiones. Pero esto tiene una cara B que a nosotros nos está llevando a empezar a valorar la parte de community para cosas muy, muy grandes. Cuando llegas a una industria muy grande o a una empresa muy, muy grande, la gente puede tardar dos, tres años en hacer el deploy. Para cuando termines de hacer el deploy, te toca hacer el upgrade. Y para cuando te toca hacer el upgrade, tienes que volver a empezar. Entonces, sí que es verdad que en la parte de empresas muy, muy, muy grande, cada vez los usuarios que llevan ya tiempo en OUD están empezando a decir, oye, esto es el ritmo de cada tres años, tirarnos a una nueva versión. No es por pagar, el problema no es pagar. El problema es todo el trabajo extra cada tres años de sube, de versión, de sube. Te interrumpo y ahora lo comentamos eso porque es un punto muy importante que tenemos que tratar. Claro. Nacho, querías comentar. Comentar rápidamente una pequeña réplica a Alex, que, bueno, más que réplica es un puntualizar o ampliar. Una cosa que has comentado que me parece muy interesante, que es que tenéis clientes, Enterprise, que al hacer un cambio de política de precios han visto que acceden a más funcionalidad y, por tanto, no quiero decir que su empresa estaba limitada, pero de repente su empresa puede crecer digitalmente mucho más. Esto es algo que ocurre con Enterprise, pero con Community nunca va a ocurrir, porque de entrada ya tienen acceso a toda la funcionalidad y no tienen ningún tipo de barrera de entrada. Y con respecto a lo que decía Joséán, hay dos temas. Uno, es verdad que UDU-SA ofrece un contrato o un servicio de actualizaciones que funciona relativamente bien cuando solo tienes Enterprise, que es un poco el modelo que ellos persiguen. Pero, bueno, OCA también tiene un modelo de actualizaciones, que es Open Upgrade, que funciona bastante bien. Lo que pasa es que en lugar de hacerlo UDU-SA, pues lo hace el implantador. Y respecto a lo que comentabas del cambio de partner, para mí es más difícil cambiar de partner cuando estás en Enterprise por toda la burocracia y todo, y como decía, se han visto ejemplos recientes de casos sonados que han sido complicados, que cuando tú tienes un UDU-Community y tienes acceso a tus repositorios de código y todo el software te pertenece o lo tienes disponible. En cualquier momento eres libre de irte a cualquier otro implantador sin ningún tipo de restricción ni de limitación. Gracias. Pedro, ¿querías comentar algo? Sí, acerca de también lo que se ha dicho antes del hecho ese de que encaja el precio bastante bien. Y creo que todos estamos de acuerdo en que en pequeñas empresas es, pues, digamos, un chollo. Aquí me pongo de nuevo el sallo como implantador, que todos los que estamos en la mesa somos, y me pregunto, ¿mi empresa implantadora quiero convertirla en un revendedor de licencias? ¿Por qué sería el papel dentro de este esquema? Entonces, es una pregunta que yo también me hago a menudo, y oye, es válido, pero que con ese tipo de esquema y esa orientación hacia empresas pequeñas, medianas, no muy grandes, en las que ofrece un valor grande y es donde tiene el foco y la penetración, es el papel que me puede quedar. ¿Quiero eso? Si no. Entonces, creo que esa pregunta también es importante como implantador. Entiendo que te hablas de un poco la autonomía, ¿no? La independencia como partner, ¿no? Muy bien. Bueno, seguimos hablando de lo mismo, pero bueno, por sacar puntos que quizás hemos tocado ya un poquito y podamos ampliar un poco más, sería hablar ahora de la evolución del sistema, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, creo que ocurre lo mismo, de igual que sea Community Enterprise, no podemos ir al ritmo del fabricante, ¿no? A cambio de versión anual, pero sin duda hay una evolución del sistema y queríamos comentar también, a ver qué os parece, Alex, empiezas tú si no te importa, las diferencias, si encuentras alguna, entre Community Enterprise. Para la evolución, para la actualización, la migración de personas. Sí, esto es un tema complicado, ¿no? Porque hablamos, ¿no?, de que el fabricante, ¿no?, te migra a la parte estándar, de forma gratuita, todos sabemos que te la migra de forma gratuita no significa que no tenga coste. De hecho, sí, decíais que el fabricante migra cada vez mejor y seguramente es así, pero aún así, cada vez que actualizas un cliente es un pequeño drama, un nuevo proyecto, ¿no? Nosotros en Cubic tenemos un equipo especialista en actualizaciones, ¿no?, porque es un proyecto con unas características muy especiales, ¿no? En ese sentido, pues bueno, como sabéis, tenemos Open Upgrade, tenemos al fabricante que nos actualiza. No creo que haya una ventaja competitiva en uno o en otro caso. Sí es cierto que con la versión Enterprise, pues igual en menos horas puedes levantar una instancia estándar y esa velocidad, ¿no?, del fabricante se nota más presión en los clientes que tienen versiones Enterprise que no en los que tienen versiones Community, ¿no? Y esto con lo bueno y con lo malo, ¿no? Porque es verdad que los clientes que tenemos en versiones Community habitualmente se quedan un poco más atrás, ¿no?, en la versión. Por tanto, yo creo que es un reto en ambas versiones. Gracias, Álex. Vamos a ir acelerando un poquito, que toca el café y ya hay ganas, ¿no?, seguro. Pero bueno, aunque sea corto, es importante que lo traemos. Bernardo, te lo pongo fácil, porque la pregunta facilita. Sí. ¿Tú crees que aporta...? Totalmente. Aún no te lo he preguntado, ¿eh? Si me vas a preguntar si aporta... Pero has acertado para ti. Bueno, ¿quieres que aporta algo de, no sé, de legalidad o garantía el Enterprise respecto a Community o no lo consideras tan relevante? A nivel legal, el contrato te cubre ciertos aspectos. Si estás dentro de USH puedes evitar ciertos bloqueos jodidos. Antes decía el compañero, ¿es más fácil cambiar de Community? En mi experiencia, no. Mi experiencia es cada vez que me he venido a mover una implementación Community para luego migrarla. Siempre, o sea, cuando son partners fuertes, todo correcto, pero cuando son partners que... Es que hay mucho no-partner. Entonces, para mí, lo que aporta aquí es una red, por así decirlo, un poco más filtrada. Yo, por mí, o ya que estoy y lo digo, buscaría subir esos filtros y esa garantía de que los partners hagan un buen trabajo de forma oficial, incluso con penalizaciones o algo por el estilo. Creo que ese es un punto que va a ayudar mucho a la confianza en que cuando haya un partner haciendo un mal trabajo, venga tú por detrás a dar un capón. Creo que se aporta. Hay mucho respaldo ahí, sobre todo en el UGREI, futuras inversiones. Sí, sí hay. Gracias, Bernardo. José, me consta que tenéis tan inversiones Community Enterprise y habéis hecho migraciones. ¿Te supone el mismo esfuerzo? Yo en esa parte lo tengo claro. Me resulta más fácil migrar Enterprise usando el servicio de Odoo que usar el OpenUGREI, que tiene una dificultad, tiene una barrera de acceso y se tarda más tiempo. Al final tiene un coste. Yo creo que al final el coste final para el usuario, pues por ahí, por ahí. Seguramente es más caro hacer una migración en Community. Yo sí, en cuanto me gustaría, hago de un libro mío también, hacer un pequeño comentario en cuanto a lo que es la evolución de producto. O sea, todos estamos locos con que Odoo saca una versión cada año. Cada año hay, pues en la última versión había 400 mejoras, en la anterior había 350. Es espectacular el desarrollo que está teniendo nuestro software. Y si yo suelo utilizar mucho en las presentaciones a los clientes, es una gráfica que saco de Google Trends, en la que comparo Odoo, la evolución de los últimos cinco años, con otros ERPs. Y veis la evolución de Odoo y para arriba. Y veis la evolución de nuestros competidores, o están planos o van para abajo. Y eso es un claro indicador. Bueno, Google Trends mide interés en el mercado. Entonces, no cifra de ventas o nuevas plantaciones, eso sería un dato más difícil de obtener. Pero bueno, la verdad es que esto es interesante. Entonces, ¿por qué hay más interés? ¿Por qué nuestro producto evoluciona tan rápido? Yo diría que se lo debemos de alguna forma, aunque no implantemos Enterprise. El hecho de que nuestro fabricante, de que Odoo inventase en su momento el Enterprise y tenga una fuente de ingresos recurrente, estable en el negocio, no es simplemente un modelo de negocio open source, como tenía antes, sino que tiene un modelo de negocio mixto, en el cual tiene unos ingresos interesantes, puede dedicar mucha parte de esos ingresos a desarrollar el producto. Y gracias a eso, nuestro producto evoluciona y cada vez tenemos más diferencia con nuestros proveedores. Suele decir Fabián, en los Odoo Experience, que el 80% del desarrollo que hace, y supongo que se podrá leer en líneas de código en ambos repositorios, el 80% del dinero que se gasta en desarrollo va en la community. Entonces, aunque sigas con community, tienes mucho desarrollo de producto. Y de alguna forma, la gente que no trabajáis con Enterprise, creo que hasta cierto punto tenéis una deuda con el fabricante, en el sentido de que estáis subidos al carro de un desarrollo que va haciendo que el producto avance muchísimo y eso lo están pagando nuestros clientes con las licencias, aquellos que lo pagan. Entonces, creo que este ecosistema mixto, en el que algunos pagan, otros no pagan, los que no pagan, que estamos en Nocadéis, por ejemplo, como estos últimos tres días, que estamos desarrollando software comunitario y tal, aportamos en los dos puntos, creo que es, al final, el éxito de nuestra comunidad. Que no seamos solo por un lado, solo por otro, creo que nos necesitamos y tanto a unos les viene bien que estén los otros, como a los otros les viene bien que estemos los unos. Entonces, yo creo que ese es un mensaje interesante. Gracias, José. Nacho, en tu opinión, ¿cuál es lo más apropiado para una empresa para ir haciendo migración, sea community o enterprise? Si quieres hacer diferencia, o sea, anualmente, cada dos años, ¿cuál es tu experiencia? Para variar, tengo una pequeña réplica antes. Por supuesto. Respecto a lo que acaba de comentar José, yo no creo que los que estáis aquí y utilicéis Odu tengáis una deuda con Odu, tampoco digo lo contrario, pero sí que es verdad que Odu está donde está gracias a que es software libre. Odu nació como proyecto personal de Fabián para su tío, bueno, todos lo sabemos, para la casa de subastas y gracias a que liberó el código y le dio difusión, generó un ecosistema de desarrolladores, de implantadores, de clientes alrededor de todo el mundo que le permitió ganar mucha visibilidad, mucha fortaleza, seguir creciendo. Ya tenía un aporte económico muy grande a través de una red de partners en las que estábamos todos los que llevamos muchos años en esto y en un momento dado decidió ampliar o mejorar los ingresos utilizando enterprise y bueno, y es totalmente válido, pero creo que también Odu debe mucho a la comunidad de desarrolladores, de implantadores, en general, y se puede ver, por ejemplo, en este evento que está organizado por la Asociación Española de Odu, que fundamos entre nueve empresas, Odu no está implicado en esto a nivel organizativo y financiero y ellos tienen su propia jugada de ruta, pero hay una comunidad internacional en prácticamente creo que casi todos los países del mundo con repositorios libres de código y localizaciones que es muy importante y que le ha permitido a Odu estar donde está. Entonces, que nadie se sienta culpable si usa Odu Community y no paga, no pasa nada. Gracias, Nacho. La verdad es que estamos consiguiendo con este coloquio tener diferentes opiniones y demás y que los asistentes también vayan teniendo su opinión. Pedro, no te hago ninguna pregunta porque tienes argumentos necesarios, suficientes ya para expresarte, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente lo que dice y realmente se está pudiendo implantar OpenRP y Odu todos estos años por la localización española, si no, Odu no podría haber entrado en España. Pero, a ver, el problema es que decimos, ¡ay, qué malos somos los community que no queremos aportar económicamente y demás! Y no es eso. El tema es que el esquema y modelo de Odu SA ha polarizado que solo existan los dos términos, o nada o todo. Porque, claro, su esquema de servicio más producto más todo lo demás y voy a introducir un término que no me lo he inventado yo y que podéis mirar por ahí, que es el de los llamados objetivos perversos. que es la manera en la que ha creado la red de partner con una grave acción que supone unos objetivos desvirtuados de lo que puede suponer una calidad real ha hecho que, para no ir más largo yo, me salga de esa red porque no me suponía nada, al contrario, me suponía perjuicios. Entonces, claro, no se ha empujado esa forma de actuar a que tenga que ser un nada. Y es una pena, porque yo soy el primero que, a ver, estamos devolviéndolo de otra forma y, como ha dicho Nacho, haciendo unos módulos que utilizan tanto los enterprise como los community que son interesantes y que enriquece el ecosistema. Pero es una pena que no podamos de otra manera por ese esquema. Y creo que eso es un factor importante. Y ahora sobre la evolución estamos un poco centrándonos todo el rato en migraciones. Y sí, es una parte importante porque, claro, nosotros evolucionamos cambiando de versión y obteniendo nuevas funcionalidades y más. Sobre lo que decís de cuál es más fácil, cuál es más difícil, yo primo muchas veces el no tener una caja negra, como es el servicio de migración de AdWinterprise, que provoca mucho más problemas y, sobre todo, cuando no cambias versión a versión. Entonces, eso ha sido un factor diferencial tremendo. Pero también hay otra cuestión en la evolución y es el decir, no, oye, hay una funcionalidad que no la aporta una nueva versión. La tenemos que desarrollar, que también es nuestro valor como implantadores. Y ahí está el problema de que cuando tú tienes que desarrollar sobre una funcionalidad Enterprise, lo tienes que hacer sobre un código cerrado. Y como tal, no se puede liberar ese código al ser licencia cerrada. No puedes formar parte del ecosistema que hemos creado tan rico en OCA, con sus herramientas, su CI, su comunidad y otros que pueden también contribuir a ello. Entonces, estás ya creando un Juan Palomo, ahí, de yo me lo guiso, yo me lo como, para evolucionar a tus clientes. Y eso es otro factor muy importante en este baremo para mí. Muy bien. El tiempo ya lo tenemos agotado. Creo que hemos elegido bien el tema, ¿no? Hay tema aquí. O sea, ahora tomamos todos un café. Yo, solo un apunte, ¿no? El tema es interesante. Yo creo que el título, desde mi punto de vista, está equivocado, ¿no? Porque desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Kubik, debería ser Community and Enterprise. Gracias por el apunte, Alex. Si os parece, paramos a tomar un café y algo de azúcar para el cuerpo. Y yo, que no utilicéis el estudio. Por favor, deuda técnica tremenda.